Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Yo estoy muy feliz de poder estar otro video más con ustedes. Y muy emocionada porque en el video del día de hoy voy a compartir contigo algunos tips y truquitos que solamente maquillistas profesionales saben. Así que si quieres verte más linda, ahorrar dinero y ahorrar tiempo, este es el video perfecto para ti. Y el primer tip o consejo es que unas brochas de excelente calidad deberían de durarte toda la vida. Así como lo escuchas. Yo por eso recomiendo muchísimo que si te gusta maquillarte, inviertas en unas brochas de buena calidad. A lo mejor el desembolse es un poquito más costoso, pero es una inversión que va a ser para toda la vida mientras sepas mantenerlas. Así que el tip o consejo aquí es, es que no dejes tus brochas con mucho producto por mucho tiempo. A veces yo sé que queda un poquito de flojera estar lavando constantemente tus brochas, pero es muy importante que no se queden con una capa de producto por mucho tiempo porque eso hace que las cedras de nuestras brochitas pierdan calidad y con el tiempo se echan a perder. Otra cosa muy importante es que las laves con shampoo una vez por semana o con detergente de trastes suave y a la hora de secarlas las pongamos en esta posición. Ya que si las ponemos de esta posición puede que el agua que tiene se filtre y entonces se lleguen a echar a perder nuestras brochas. El segundo consejito es aprende a retocar tu maquillaje rápidamente. Yo sé que en el mundo y en el tiempo que vivimos, las mujeres tenemos un ritmo de vida más acelerado. Yo sé que hay mujeres que salen de su casa maquilladas desde las 7 de la mañana y tienen actividades todo el día hasta la noche y a veces la cuestión de retocar el maquillaje, llevar muchos productos en la bolsa, tenerte que hacer maquillaje nuevo no es necesario. Hay una forma en la que puedes aprender a retocar tu maquillaje de todo el día para que se vea exactamente igual desde la mañana. Así que lo primero que vamos a hacer es en un pequeño atomizador vamos a poner un poco de tóner, el mismo tóner que utilizas para tu rutina de cuidado de la piel. Así que a la hora que quieras retocar tu maquillaje vamos a rociar un poquito de este tóner y lo que va a hacer es que va a ayudarnos a absorber la grasa y a refrescar el rostro. Después de eso con un pequeño pañuelo vamos a dar unas palmaditas súper ligeras que si apenas tocas tu rostro y después simplemente con una brochita vamos a agarrar un poquito de polvos sueltos y lo vamos a pasar. Te aseguro que tu maquillaje va a quedar igualito que como lo tenías cuando lo hiciste y no vamos a invertir muchísimo tiempo ni tener que llevar muchísimos productos en la bolsa. El siguiente tip es evita gastar tanto dinero en exfoliantes súper costosos. Yo soy una fan de todo lo que tiene que ser con cuidado de la piel tanto del rostro como del cuerpo. La verdad es que soy fan de cremitas que huelen rico, de exfoliar la piel pero la verdad es que puedes hacer un exfoliante casero buenísimo que va a ser igual que el que venden en tiendas probablemente muy costosas. Entonces si podemos reducir ese gasto en exfoliantes en vertilo en otra cosita que nos guste más pues está súper bien. Así que la receta para un exfoliante perfecto para el cuerpo es una parte de aceite de oliva por dos partes de azúcar o sal y vamos a ponerle un poquito de aceite esencial del aroma que se te antoje puede ser lavanda, puede ser toronja, puede ser menta, no sé el aroma que más se te antoje y entonces vamos a revolver y a la hora que te bañes vas a pasar esa mezcla de exfoliante por todo tu cuerpo y créeme que va a ser la misma o mayor función que los exfoliantes que venden en tiendas a veces por precios muy costosos. Y bueno el siguiente tip es prepara tus labios antes de aplicar labial y bueno como ya les he contado muchísimo el cuidado de la piel siempre va a ser el top 1 para que el maquillaje se vea increíble y hablando del cuidado de la piel también los labios muchas veces dejamos a un lado como que el cuidado de los labios sin pensar que es parte de así que para que tu labial se vea increíble puedes comprar el labial más increíble el más costoso, el que tenga el mejor efecto ya sea mate, gloss, como te guste pero si tus labios están en pésimas condiciones que escamosos, con pielecita, etc tu labial no va a lucir así que es importante exfoliarlos como lo dije en el punto anterior tampoco es necesario comprar exfoliantes especializados para labios puedes hacer uno y es súper sencillo vas a mezclar tres partes de azúcar, aceite de oliva y esencia de vainilla vas a revolver muy bien esos y con tus labios limpios simplemente vas a dar un pequeño masaje por unos 30 segundos retiras con un pañuelito y créeme que tus labios van a ser los más suavecitos los más bonitos y el labial que te pongas se va a ver increíble el siguiente tip es mezcla tu base con bronceador ¿y esto para qué? como bien sabemos cambiamos de base y si no tu base es probable que se vea un poco rara porque es dependiendo de las estaciones del año no va a ser lo mismo la misma base que utilizas en invierno que la que utilizas en verano en verano pues la piel es más morenita es más bronceadita por el sol entonces si utilizas la misma base todas las estaciones pues puede que en verano tu base se vea un poco más clara pero gastar en diferentes bases dependiendo de las estaciones del año no es necesario así que el consejo que te voy a dar es que con la base que utilizas siempre lo que vas a hacer es agregarle un poquito de bronceador que utilizas y la vas a probar hasta que dé el tono de piel que en ese momento tienes así que no es necesario comprar otra base diferente con los productos que tienes en casa que es tu base de siempre con los productos que utilizas siempre que es tu base y el bronce puedes lograr el tono de piel que tienes en verano y el último consejito o tip es haz que tu labial dure muchísimo más tiempo y durante el día no tengas que hacer tantos retoques ¿cómo puedes hacer eso? pues desde la primera aplicación aplicas tu labial pones un poquito de polvos sueltos con el que matificas tu rostro y pasas un pañuelo y aprietas los labios y créeme que tu labial va a durar muchísimo más tiempo no va a haber necesidad de que tengas que estarlo retocando constantemente porque lo estamos sellando con polvitos igual que como sellamos nuestro maquillaje entonces te va a durar muchísimas más horas y obviamente pues también tu labial va a durar mucho más tiempo así que bueno estos son unos tips o truquitos que maquillistas profesionales a veces no nos cuentan y que suelen ser bastante sencillos que nos pueden ayudar a nuestro día a día a ahorrar tiempo a ahorrar dinero a vernos más lindos así que cuéntame que te parecieron estos tips y si tú tienes algún tip o consejo que no hayan mencionado y quieres compartirlo para eso están los comentarios para que no lo dejes ahí y vamos a agradecerlo muchísimo así que yo espero que te haya gustado muchísimo este video si es así ya sabes que te agradecería muchísimo primero que nada que te suscribas al canal que me regales un like y que sigas todas mis redes sociales ya saben que yo los quiero muchísimo así que cuídense mucho sean muy felices y nos vemos en el próximo video adiós